Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, aplicación correcta de la base en maquillaje profesional. Hoy vamos a trabajar los pasos claves para aplicar la base correctamente. En este caso vamos a trabajar una base líquida por ser esta una base con un muy buen acabado y con gran variedad de tonos en el mercado y también por ser la que más variedad tiene según tipo de piel. Lo primero que debemos hacer es escoger el tono adecuado según el color de piel. En la caja de descripción podrás encontrar una guía rápida de cómo escoger la base correcta y que se adapte mejor al tipo de piel que vamos a trabajar. Ya teniendo nuestro tono comenzamos con los pasos. El orden que debemos llevar en la aplicación de la base es de la zona de la frente hacia el mentón y del centro extenderla hacia cada lado. Es decir, debemos ir bajando en orden para que no quede ninguna zona sin aplicación. La base la podemos aplicar con una brocha plana sintética o si queremos mayor rapidez y buen acabado lo podemos hacer con una esponja de látex o una beauty blender. Recuerda tener siempre mucho cuidado con la limpieza de esta esponja. Debes lavarla y desinfectarla con cierta regularidad y secarla bien al sol o al aire libre. Vamos tomando de a pocos el producto y lo vamos aplicando a toquecitos suavemente sobre la piel. Esto para ir fijando muy bien la base. Otro tip que debemos también tener en cuenta es que podemos humedecer un poco esta esponja para que se deslice mejor sobre la piel. Al respecto de la esponja podemos decir que da un excelente acabado pero necesitaremos más producto que con la brocha o con la aplicación de los dedos. En próximos videos estaremos mostrando también esas técnicas de aplicación de base. Es importante aplicar sobre el nacimiento del cabello para que no haya diferencias de color. Debemos insistir bien en las partes más profundas como lagrimales, aletas de nariz, etc. para que llegue el producto y se vea uniforme. Si el rostro de la persona a la que estamos aplicando la base no necesita muchas correcciones podemos aplicar directamente la base en los párpados. De lo contrario es mejor trabajar luego los correctores y la base en la zona de párpados y ojeras para concentrarnos más en esta zona. Aplica siempre muy poca base para que el acabado sea siempre fresco y natural y también para que no se vea la piel encartonada. Ya después puedes corregir con base de alta cobertura o corrector alguna zona puntual que lo necesite. En el filo del rostro difuminamos hacia abajo. No debemos aplicar base en el cuello puesto que podemos manchar las prendas que vayamos a llevar. En nuestros siguientes capítulos estaremos trabajando la corrección de los párpados y ojeras y todo el tema de corrección de rostro. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.